Rosalía de Castro, os ha tocado. Chicas, decidnos vuestros nombres. Bueno, no sé si tenemos que esperar, sí, pero veo que la grabación se ha iniciado, con lo cual entiendo que luego ya gestionaremos lo que haga falta, ¿verdad? Pues os quitáis el micrófono y adelante. Yo me llamo Romesa. Yo me llamo Dana. Y lo que más nos suele gustar del Museo, que es lo que más siempre pedimos que hacer, son las batallas de baile. Es algo que nos gusta mucho, trabajar con los compañeros y crear batallas, pero de baile. Y esta, la verdad, que me gusta. Y a mí también me gustan mucho las batallas de baile y cuando nos ponemos a la clase y vamos saliendo de uno a bailar. Vale, pues si no tenéis nada más que decir, ahora tenéis que lanzarle la oportunidad de hablar a otra persona, a otro grupo. Yo no voy a hablar más. ¿Quién queréis que sea el próximo víctima? El colegio Pablo Ruiz Picasso. No sé si hay algún modo, a lo mejor, de ir poniendo y quitando el micrófono o tendrán que ser ellos mismos, entiendo. ¿Os podéis quitar el micrófono, o sea, poner el micrófono, Pablo Ruiz Picasso? Estamos en ello, ¿verdad? Tiene que ser ello. Genial, gracias. Genial, gracias. Ponía retos, como de nuestros propios superhéroes, nuestros orígenes, nuestras frases. Yo me llamo Ana y lo que más me ha gustado es cuando estábamos actuando y lo que ha dicho Mohamed que sí, que es verdad, que éramos muy revoltosos en clase. Y cuando venía la serie de música, pues nosotros nos tranquilizábamos para que no perdiéramos esta clase. La película que hemos hecho, la película que hemos hecho, la última película que hemos hecho, fue de superhéroes. Sí, sí, mi personaje, sí, me conectaba, sí, me conectaba en animales. Y a mí me gusta la naturaleza, por eso lo elegí. Y yo he podido hacerlo y he podido, por un milagro, hacer el rion que he podido hacer. Bueno, algunos estaban escuchando a una amiga nuestra, que era la Jalima, que hacía el rion. Y otro amigo nuestro, Abubáquez, iba a venir, pero no ha venido. Sí, también podría haber venido aquí, pero es que no ha podido venir. Y eso ha sido lo malo. Pues íbamos a ser tres y ahora somos dos. Y lo que hemos hecho en la película fue que cada uno quisiera su disfraz y cada uno tenía que decir su guión y lo estábamos mezclando un poco. Con lo que nos decía la señora también, pero la mayoría fue lo que nosotros dijimos. Y también hemos podido aprender mucho a dictar y también a estudiar, porque es casi lo mismo para estudiar para un examen que para estudiar para un guión, para decirle delante de una cámara. Aunque no sea lo mismo, por lo menos estudiamos. Bueno, lo que ella ha dicho es cierto. Y yo, como yo, antes era muy malo, me comportaba fatal. La directora quería hablar con mi padre todos los días. Y pues ahora soy más tranquilo, más generoso, mejor estudiante, etcétera, etcétera. Muy bien. Qué maravilla. Yo creo que no serías tan malo, que a lo mejor eras un poco revoltoso, pero que tú siempre has sido alguien que te preocupan las cosas, ¿eh? Sí, eso es verdad, porque ahora, si mi hermano no pudiese estar aquí, el pobre que tiene un pie roto, sí, podría hablar de él con lo mismo que hubiese dicho. Es que a veces son malas personas, pero yo sé que pueden intentar cambiarlo. Lo estoy haciendo cada día, pero aunque no funcione, podemos ayudarnos cada uno a los dos. Mis hermanos son los mejores que hay en la vida, incluso las hermanas, aunque sean gemelos o no. Es que está muy bien tener en manos. Pues ahora le tocaría a otra persona que os apetezca a vosotros. ¿Qué? Pues si nadie quiere decir nada, podríamos hablar de nosotros de mientras un poco, ¿vale? Nos he escuchado todo bien. ¿Qué colegios de los que ves en la pantalla quieres que continúen ahora? Sí, que parece que no. Mira, por ejemplo, hay uno que se llama Maribel Ferrer, que esa es la profe, quiere hablar. ¿Nos parece bien? Venga, soy vosotros. Venga, saluda. Hola, buenos días. Mi nombre es Cristina, estudié en el colegio... Pregunta si se oye bien. ¿Se oye bien? Sí, sí, te dije que sí. Tengo 10 años, estudié en el colegio de Andrés Manjón y estoy en la clase quinto. Hola, me llamo Ismael, estoy en la clase Andrés Manjón y estoy en quinto A. Llevamos en este colegio desde los tres añitos y desde entonces empezamos a trabajar con muses. En nuestro colegio nos enseña plástico y danza y nos ayuda mucho con las actividades transcolares, que es lo que nos gusta a nosotros. El día de Halloween lo celebramos y también ese día hacemos un mercado medieval donde realizamos muchas actividades y participamos no solo los niños, sino también los profesores y hasta nuestros padres vienen a echarnos una mano. En Navidad hacemos una recogida de alimentos para los niños necesitados y nuestro cole participa muchísimo. Somos un cole muy solidario. Celebramos el carnaval. Nosotros mismos hacemos nuestros propios disfrazos y nos lo pasamos genial cantando y bailando. Es nuestra fiesta preferida, aunque estos dos últimos años con el COVID no lo hemos podido celebrar como nosotros hubiésemos querido. También hacemos olimpiadas donde todo el cole nos vamos a la marina y aprovechamos para recoger dinero y donarlo a distintas asociaciones de nuestra ciudad. Y lo mejor que haciendo una buena acción nos lo pasamos bomba. Y lo más importante es que muses nos enseñan a comportarnos bien y a respetar a los demás. No importa si te sabes mejor o peor el baile, sabes dibujar o no. Lo importante es disfrutar y estar juntos. En estos dos últimos años con el COVID no hemos podido disfrutar como lo hacíamos antes. Es un poco rollo. Pero esperamos que todo vuelva a la normalidad. Y por favor, no nos dejéis un muse. Muse, gracias. Y un saludo para los chicos y chicas de Melilla y de Seuta. Muy bien preparado. Ahora nos falta, claro, la parte improvisada, que es ¿quién nos apetece que hable? ¿Quién queréis que hable? Que hable el Ramón y Cajal. El Ramón y Cajal. Ramón y Cajal. Os toca, chicas. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Asna. Y pues lo que más me gusta del muse son las actividades que hacemos. Por ejemplo, el teatro, las obras que hacemos. Y pues hoy estoy aquí con mi compañera, Mariam. Hola, me llamo Mariam y soy la compañera de Asna. Y lo que más me gusta de las actividades de muse es el Halloween o el teatro también. A mí me encanta el teatro. En segundo hicimos un teatro y también en infantil solíamos hacer teatro con una señorita que se llamaba Olga y nos lo pasábamos genial. Y en segundo hicimos un teatro también en Ceuta que también me encantó y ya está. El taller de los elfos. Y el taller de los elfos. Que nos he hecho este año. El Halloween. El taller de los elfos. El Halloween este año. El viaje en Europa que hicimos un montón de cosas también. Teníamos pasaporte para poder pasar a los países. También cada clase tenía su propio país. Que ahí tenía que enseñar, por ejemplo, los bailes, la comida, la ropa que llevaba en este país, por ejemplo. Nosotros cuando hicimos eso, que fue en cuarto antes de la pandemia, pues nos tocó Japón. Y fue increíblemente increíble. Pero la verdad no nos dio tiempo a hacer el carnaval. Pero bueno, por lo menos hicimos algo de Japón y hicimos más cosas. A cada país fue lesotra cosa, ¿no? Y este año estamos trabajando en un proyecto que se llama Museo y Salas de Exposiciones Errikajal. Donde ponemos pinturas y trabajos que hemos hecho. Y también estamos haciendo una colaboración con otros países, Italia, Polonia y Letonia, que es el Asmus Plus, llamado Take-Two Collaboration. Y planeamos, planean, que en mayo podamos ir a Letonia a visitar a nuestros compañeros de ahí. Bueno, estos chicos de este centro, como ya tienen el pasaporte, y además ya veo yo que el inglés se les da bien, pues ya están sacando puntos para los primeros erasmos que hay que puedan viajar, el lanzaros. Muy bien. ¿A qué centro les pasáis ahora? Para que sigan contándonos. Mare Nostrum. Mare Nostrum. A las chicas del Mare Nostrum no sé si a lo mejor pueden levantarse o algo, porque no se les da la cara. Perfecto. Ah, de hecho son chicos, yo aquí metiendo la pata. Venga, pues ya no tengo ni... Contando. Pregunta primero, Nico, ¿pereza? Hola, me llamo Nico... Mírame si se escucha. ¿Se escucha? Hola, me llamo Nico de Quinto A en el 6 del 6 Mare Nostrum. Y me ha gustado mucho el proyecto MUSE porque hemos aprendido a ser mejores personas. Llevo cinco años participando en él, con disciplinas como la danza urbana, el teatro y música. A la vez hemos aprendido muchísimos valores. Hola, soy Ángel Villalobos-Seller, de Sexto A. Yo quería decir que es mi primer año haciendo mucho, pero me lo he pasado muy bien y he aprendido mucho. Y como propuesta de mejora, querría proponer una sesión más a la semana, para poder disfrutar más el tiempo. Y también querría proponer que cada mes que hacemos un MUSE, hagamos un viaje que esté basado en lo que hemos aprendido desde el trimestre. También querría decir que cuando hagamos la escrupción al teatro, se reparta la actividad entre varios días para que pueda ir todo el colegio a ver la asociación. Bueno, este centro nos está dando más trabajo, ¿no? De entrada, os voy a dar una noticia, que ya habéis conseguido una de las cosas que habéis pedido y ya os la concedemos. Porque vamos a hacer el encuentro MUSE en el Teatro de Rebellín y ya lo vamos a hacer en dos días, el 16 y el 17 de mayo. Así es que eso ya lo habéis conseguido. Lo otro de que sean más sesiones, eso a ver si ahora después puede hablar Juan Carlos, que se representa del ministerio, a ver qué tal van los presupuestos. Pero esto ya es una cosa que ya lo tenéis ahí, así es que apuntadlo todos los niños de Ceuta, que el 16 y el 17 de mayo vamos al Rebellín. Vale, pues os falta decir a quién le tocaría hablar y sí me gustaría proponeros que también nos contéis actividades que os gustan que hagáis con los artistas, aparte de todo lo que estáis contando, si os apetece. Nos gusta cuando hemos bailado y cuando nos hemos participado y nos han explicado, por ejemplo, las diferencias del machismo y el feminismo. Cuando hemos hecho raps y hemos hecho actividades sobre esa temática del rap, pues nos ha gustado mucho. También nos ha gustado mucho cuando hemos trabajado en equipo porque hemos aprendido a convivir mejor entre nosotros. Genial. ¿A quién le toca? Contadnos. ¿Podéis hacer cambio de colegio Melilla-Ceuta? O decir, a un colegio de Ceuta, a un colegio de Melilla. No sé, a un colegio de Le estoy buscando y a no ser que tenga un nombre secreto, no le encuentro. Chicos, chicas, ¿algunos sois del Lope de Vega? Veo que no está presente en este momento. Si no, si no, si no se puede, al Príncipe Felipe. Venga. Tenemos chicos, chicas, del Príncipe Felipe. Aquí está, sí, invitado en una mesa redonda. Falta que les quiten el silencio. Ya creo que se puede. Hola. Hola. Yo soy Azman. Ella es rújala y ella es mornole. De colegio físico de lupus. Nosotros trabajamos con la señorita Violeta, la actriz cláctica. Todas las actividades que realizamos los presentamos en la plaza de la Universidad del Correo. Este año estamos llevando el proyecto de turismo por España. Y estamos conociendo todo el mundo español. Estamos conociendo toda España. Además de otras actividades, además de otras actividades, además de otras actividades, además de otras actividades, que por la mañana espero que nos ayude a dar este año. Sí, también nos gustaría tener una maestra de teatro, porque nos gusta actuar, nos gusta la actividad. Sí, un saludo a todos. Bueno, no sé si sabéis que el Príncipe Felipe, junto con el Ramón y Cajal y el Colegio San Antonio, fueron los tres primeros cientos que empezaron en Ceuta. Es decir, que ya son muchos años conociendo el programa. Así es que, bueno, pues enhorabuena por el trabajo. Genial, y os voy a proponer que hagamos un cambio de ciudad, que la gran mayoría que habéis hablado hasta ahora son de Ceuta. Entonces, para ir alternando, pues puede hablar, por ejemplo, mira, María de Carmen Gallego pone ahí en el chat que son del CEIP Gabriel de Morales, que ese es de Melilla. El CEIP Santa Amelia también es de Melilla. Entonces, pues no sé, ¿alguno que os apetezca? Genial. Gabriel de Morales. Hola. Venga, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Ana. Pero, a ver. Bueno, pues, tenemos música con el profe Checho y con el profe Luis. Checho es más como de magia y de cosas así. Luis es el profe de rap y eso. Audiovisuales. A nosotros nos gusta mucho el profe Luis y el profe Checho porque hemos hecho actividades divertidas. Con el profe Luis hemos estado mucho trabajando en grupo, también hemos inventado la canción de rap y estamos más con nuestros compañeros. Eso es especial para nosotros porque nos gusta mucho estar juntos, conmigo juntos y cosas así. ¿Qué nos parece, chicos? Qué bien, de verdad. ¿Qué queráis más? Bueno, a nosotros, el artista que queremos para el año que viene, sería uno que supiera de teatro, de danza, de baile y de cosas así. Bueno, también con el profe Checho hemos hecho más de magia y teatro. También hemos hecho un vídeo que hemos hecho todo el colegio de Melilla, todos los colegios. Y si queréis verlo, es en YouTube. Este es el del himno de la alegría que hicisteis los colegios de... Sí. Sí. Porque ese vídeo del himno de la alegría es maravilloso. Y además, no sé si sabéis que quien cantó y quien dio a conocer el himno fue Miguel Ríos. Que, como le ha encantado el trabajo, se ha ofrecido que va a grabarnos una versión también, porque está muy contento y quiere mostrarlo a sus amigos. Así es que esperamos que tenga tiempo y que dentro de unas semanitas o a lo mejor algún mes, pues vais a ver vuestro vídeo, también con una aportación de Miguel Ríos. Así es que fijad lo importante que es, donde podéis llegar los chicos y las chicas, si empezáis a hacer el trabajo, al final vais liando a los mayores. Si alguno o alguna os apetece, he pasado el link en el chat. Dice, gracias. Gracias. Muy bien. ¿Y a quién os apetecería que hablase? Vale, el rey católico. Reyes católicos. Un abrazo fuerte. Vale, pues el rey católico está presente, ¿se siente? Amigos, amigas del rey católicos, expresaos. A lo mejor no estamos. ¿Qué puede ser? Veo que no. Si no puede ser, el colegio Juan Carlos. Juan Caro. Juan Caro. Juan Caro Romero. Juan Caro es el colegio más grande de todos los centros MUSE de primaria de Ciudad de Melilla, porque es línea 4. Es un colegio enorme. A ver qué nos cuentan los compañeros de Juan Caro. Buenas tardes. Me llamo Viles, soy de Sector C. Y lo que más me gusta de MUSE, de nuestro maestro también, que nos convierte en un creativo. Cada vez tenemos más imaginación. Porque nos ayuda en plan... ¿Cuándo hay una idea? ¿Cuándo hay una actividad? Cuando hay una actividad, él es el que nos ayuda. Hacemos mucho trabajo en un grupo, como una vez que hicimos una historia, un storyboard, que estuvo muy bien. También con la maravilla giratoria, que fue muy divertida. Y también me gustaría que tuviésemos más sesiones. Hola, yo soy Ainara y soy de Sector C. Como ya contó mi compañero, estuvimos con Chechu y con Luis. Chechu era el profesor de MUSE, que hacía magia, nos enseñaba danza, hicimos baile, teatros. Y pues el maestro Luis nos enseñó que era la ilusión óptica, lo que es el audiovisual, que lo vamos a trabajar este año, la cámara invertida. Y también nos enseñó el rap, el sonido y la vibración. Y cosas, y tipos de cosas como esa. Y pues... Muy bien, lo que estoy viendo es que no solamente os divertís, sino que estáis aprendiendo cosas nuevas. Sí. Sí, porque esto que yo acabo de escuchar, del tema de la cámara invertida, de los sonidos, del primer grato y tal, a mí eso me parece muy complicado. Y os lo enseñan fácil o... Sí, porque el maestro Luis nos enseña con diversión, todo lo divertido. Pues vamos a tener que tomar nota, a ver cómo conseguimos también hacer divertidos otras cosas. Que ya genial. Si os parece bien, los compis del Instituto Almina quieren participar y consultar su experiencia, que lo han puesto en el chat. Entonces, ¿os parece bien? Sí. Vale. Sí. Vale, pues... Sería el Moisés Papá. Entonces... Es nuestra oportunidad. Son compañeros. Hola. Pues quisieramos contar nuestra experiencia con Muse, ya que fue una experiencia muy agradable y congeniamos con compañeros con los que no nos llevábamos muy bien, ya que nos pusieron en clases distintas. Sí, somos Maiza y Nadia. Y somos Maiza y Nadia. Y Nadia. Y además se hacía de querer, ya que nos veíamos con ella. Era muy divertido. Bueno, ¿cuál es el que nos hacía? Sí. 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 Y también me dio dos niñas ricas a las que le hacían a un bullying. Y me dio la niña que le hacían bullying, pero a la niña que le hacían bullying se vengó, ya que el bullying no está bien hacerlo. Y la verdad que fue un encanto de profesora y, la verdad, esperando otra vez hacer muses. porque se te quedas con las ganas de más y le doy paso a mi compañera de cómo fue su experiencia Hola, nosotros hemos hecho un trailer sobre Halloween y fue muy interesante porque hicimos un mapa quemamos hojas para hacer como un mapa y trajimos llaves, muchas cosas, nos vestimos, nos disfrazamos y grabamos el trailer y nos hemos divertido un montón, con la señorita súper maja y súper divertida También en quinto de primaria tuvimos a una profesora de música que se llamaba Olga y también nos interactuamos con ella un montón, pero en sexto de primaria ya nos juguimos desgraciadamente por el COVID Y lo que hicimos más o menos en sexto fue vestirnos de diferentes razas, ya que las musulmanas, cristianas, judías, etc. y sus bailes, sus comidas típicas, lo hicimos en el trato de rebelión Y un saludo a todos Genial, ahí además al final tenéis una diversidad muy grande y que trabajéis esas cosas pues al final os ayudará a respetaros más, espero Y al final creo que el Colegio de León Solá quiere también participar ahora, que ha levantado la mano Si os parece bien Sí, claro Pues adelante ¿Se oye? Buenos días, mi nombre es Reda, soy de Quinto A y el año pasado y este año, el año pasado tuvimos a la señora María Silvia, que con ella hicimos muchas cosas, con plástica hicimos un perro de cartón y también hicimos teatro Y este año hemos tenido a la señora Silvia, que con ella hemos hecho, hemos aprendido música También hemos hecho como un mural del 25N Hola, buenos días, yo me llamo Mala, que estoy en Quinto C y tengo más 11 años A mí me encanta Muse, ya que lo que más me encantó de Muse fue que en 28N hemos bailado y hemos cantado un rap de Club de Valientes Y nosotros también hemos inventado un rap entre todas las clases de Club de Valientes también Y hemos hecho un mural de todas nuestras fotos con una V de Club de Valientes Y cada vez que es el valiente de un mes le da un regalo, una chapa Gracias No se oye Anabel, no se te oye Perdonad, decía que todos estos vídeos que estáis hablando, que habéis hecho de rap, de otras cosas Nosotros los subimos en el canal de YouTube del proyecto, que también lo tienen los centros Y ahí podéis veros, digo que cuando ahora estoy escuchando a León Solá, digo, ay, esto que guay, que interesante Pues también otro puede buscarlo, verlo y así aprender Porque eso del Club de Valientes a lo mejor es una buena idea para hacerlo en otros centros O los que habéis contado antes de los proyectos solidarios Es decir, que todas estas cosas no es solo lo que os digan los profes que hay que hacer o los artistas Sino que también, si vais viendo que hacen otros niños y niñas y chicos y chicas en los institutos Y os gustan y si lo contáis eso, pues pedir ayuda también en vuestras casas para poder entrar y ver esos vídeos Pues a lo mejor también vosotros podéis empezar a proponer las actividades a los artistas, ¿no? Es decir, que no sean siempre ellos lo que os digan Os piden opinión de qué cosas queréis participar o... Os dejan participar o más son de contaros ellos las cosas Ahora que no hay ningún artista, podéis ser... Más o menos, ¿no? Más o menos Bueno, veo que el RAP es algo que une, por lo visto, a los diferentes centros Y pues quieren colaborar el Vicente Elisandre de Ceuta Que ha dicho en el chat que si podía escribir, que si podía hablar Y también el Colegio Anselmo Pardo de Melilla Que creo que Marina Grande es de allí Pues también quería participar, que he levantado la mano, creo Así que, pues si os parece, por organizar un poco que va a ser más rápido Que empiece el tape Vicente Alexandre y después que continúe el Anselmo Pardo Hola ¿Se nos oye? ¿Se nos oye? Se nos oye estupendamente Yo me llamo Adrián Y quisiera contar algunas cositas que nos han preparado nuestros profesores Para estudiar a vosotros y que se vayan más de nuestro colegio Nuestro colegio es un... es un... es un... es un colegio pequeñito Pero muy solidario Hemos participado en varias compañías En varias compañías Una de ellas es solidaria con la Palma Otra de, 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 de coger la viñeta Hemos acelerado un día de músel en diciembre Aunque por la pandemia, la familia no ha podido asistir De todas formas se ha podido asistir si lo parece, por el COVID Y a mí me gustan mucho muser porque hacemos grupos, hacemos juegos, bailamos y me divierto mucho. A mí también me gustan mucho muser y además una actividad que llevamos haciendo desde que éramos muy pequeñitos. Y también yo quisiera pedir también como del colegio más clases en la semana. Nada más que teníamos una y a mí me parece poco. Adiós. Gracias. Vale. Veo que otra cosa en la que estamos de acuerdo es que en general queremos más muser. Por lo que veo que cada uno y cada una opina. Entonces, pues ahora participa el Anselmo Pardo si os parece, que estaba por ahí pendiente. Pablo Picasso, también quería decir otra cosa, porque he levantado la mano, así que intuyo que querrá decir algo. Así que primero. Gracias. Nosotros también. Hola. Soy Manar de Sesto A, de la Anselmo Pardo de Melilla. Muser ha sido una experiencia muy bonita porque me encantan mis muser y quiero tener más sesiones a la semana porque solo hemos tenido tres por lo menos y ya está. Y la primera profesora ha sido la señora Maribel, que con ella hicimos danza y nos lo pasamos súper bien. El segundo profesora ha sido el profe Chechu, que con él hemos hecho obras de teatro, juegos con telas y todo, malabares y todo. Y el tercero, el de este año, porque el año pasado no hemos podido tener muser porque el pueblo del COVID. Y en este año hemos tenido el profe Luis, que con él hemos hecho la maravilla giratoria, nos enseñó la canción que ha cantado él, el sonido de vibraciones, el rap. Hemos hecho carteles de cine y todas esas cosas. Entonces, ha sido una experiencia y ojalá que tengamos también este año dos sesiones, al menos dos sesiones a la semana. Hola, yo me llamo Mohamed, de tercero B, de Anselmo Pardo, de Melilla. Ha sido una experiencia súper guay. Hacemos muchos malabares, me lo he pasado súper bien. ¿Con quién lo haces? ¿Con quién? Lo hago con el profe Chechu. Me lo paso genial. Hacemos bailes, hacemos un montón de cosas guay. Y no sé, la verdad es que ha sido una experiencia genial, súper buena. ¿Aparte de malabares? También nos ponemos en posición inicial, nos enseñan un montón de cosas guays, montonazos. Muy bien. Adiós. Adiós. Vale, pues de las cuatro manos que hay levantadas, vamos a dejar participar primero, si os parece, a quienes todavía no han tenido voz, que serían el Colegio Santa Amelia y el Colegio Reina Sofía, creo que tampoco ha participado todavía. Y luego, si nos da tiempo, el Pablo Picasso y el Tramón y Cajal, pues volvéis a decir lo que queráis. También es cierto que el IES 7 Colinas, por ejemplo, también está ahí y todavía no ha dicho nada, ¿vale? Así que, que ya he levantado la mano también para participar. Así que, por ejemplo, el Colegio Santa Amelia, si os parece, y podéis decir vuestra experiencia y compartirla también. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo soy Sara. Hola, yo soy Yado. Y estoy muy contenta, la verdad, porque para mí ha sido una experiencia muy bonita, la verdad. Me he divertido un montón y estoy muy contenta porque ha sido mi primer año de MUSE y la señorita Sonia ha sido muy cariñosa con nosotros y todo eso. Y mi experiencia ha sido súper, súper divertida y he aprendido muchas cosas nuevas. En verdad, yo he hecho la mayoría de las cosas con mis amigos y mejoraría también. Y hemos hecho muchas cosas que yo no sabía que iba a ser tan divertido y me encantaría tener más oportunidad de tener más clases. Hola, yo soy Yado y, pues bueno, ¿qué te voy a decir de MUSE? Es una experiencia genial que nunca hubiera pensado hacer en mi primer año en MUSE. Y, pues bueno, me gusta reunirnos con mis compañeros, con la profesora. Me alegro de veros tan motivados. Me gusta que, en general, parece que os gusta, con lo cual eso es una misión conseguida. Pues si os parece que participe el Reina Sofía, que tampoco habéis dicho nada hasta ahora, si no me equivoco. Hola, buenas. Me llamo Infisa. Soy de Sexto B. La experiencia que hemos tenido con el profe Guillermo ha sido muy divertida a partir de los juegos que nos ha hecho. Y ha sido muy divertido con nosotros. Es un proceso muy bueno y divertido. Siempre tiene alguna actividad diferente en su mente y siempre nos las hace entender y todo. Y es muy animado con nosotros. Hola, me llamo Infisa. Soy de Sexto B. Tengo once años y esto es mi compañera. Y os quería decir que el maestro Quiles, vuestro profesor, enseña a los alumnos a expresarse bien, a divertirse con él, a los juegos. Y nos reímos, nos lo pasamos bien todos los viernes. Y cuando terminamos la clase nos vamos a casa feliz y contentos. Y me gustaría que el maestro Quiles nos diera cosas diferentes, como jugar entre nosotros, ya con otros colegios, participar con ellos en competición o nada. A mí, a mí me gustaría con el profe Guillermo también que hagamos divertidos juegos con otros colegios, por ejemplo, en la vila o con algunos institutos. Y me gustaría también que tuviésemos dos horas con él, porque llevamos con él desde el primer trimestre y quiero que tenga más juegos y que todo esté con nosotros. Genial. Seguimos entonces con que queremos más muse, ¿verdad? Sí. Vale, pues como han levantado la mano también el Instituto del Siete Colinas, vamos a dejar a los chicos que participen. Y ahí, por ejemplo, el CEI Real, que tampoco está diciendo nada, ahora después le dejamos participar. O el Colegio Rey Juan Carlos, que también ha levantado la mano. Siete Colinas, es tu turno. Hola, yo soy Rodrigo Moncayo Viruel. Y yo soy Adriana Escámez. Somos de Primero J y llevamos dos años haciendo muse. Uno aquí en el Siete Colinas este año y el año pasado en nuestro colegio antiguo, el CEI Mare Nostrum. Y nos encanta el muse porque la profesora da un muy buen rollo, que es la señora Lola. Nos ha enseñado a quitarnos la timidez y a lanzarnos a hacer las cosas que nos gustan. Y también nos ha enseñado a improvisar muchas cosas y a la vez a cooperar con nuestros amigos. Como muchos colegios ya han dicho e institutos, nos gustaría tener más horas de muse. Y, por ejemplo, el año pasado, en nuestra graduación, nos enseñó una coreografía para impresionar a los padres. Y eso funcionó bastante. Entonces, nos gusta mucho estar con la señora Lola. Y también nos impresionó mucho porque este año pensábamos que no íbamos a tener muse. Y un día, pues, nos llevamos la gran sorpresa de que vino nuestra señora Lola. Y a día de hoy continuamos dando su buena clase de muse. Muy bien. ¿Veis lo importante que es cuando uno dice que algo le gusta y lo expresa en alto a los mayores? Pues, al final, de ahí sale un compromiso. Porque como estabais muy contentos en el Mare Nostrum, pues esto al final era que queremos continuar con el muse y ha hecho que se pudiera ir a siete colinas. Es decir, que os tenéis que acostumbrar siempre a decir lo que queréis, a trabajar con ello, a hablar con los profesores, con las familias y tener en cuenta que si uno quiere, puede conseguirlo. Lo que no se consigue es lo que no se intenta. Así es que, pues, eso, a soñar, a imaginar y a trabajar con ellos. Pues, bueno, me alegro mucho. Yo ya tengo muchas ganas, José, no sé tú, pero yo ya quiero ir a Ciota y a Melilla para conocer a estos chicos, para ver el trabajo y para ver todos esos talleres porque nos los estamos perdiendo, ¿eh? Yo estaría encantado de estar allí. Y sí que yo sé que queréis participar muchos y algunos habéis levantado la mano otra vez, pero, como veis, ya está empezando a haber caras nuevas porque se nos están juntando las reuniones y estaba terminando el tiempo. Así que voy a dejar participar al Rey Juan Carlos primero, que todavía no ha dicho nada y creo que va a ser la última intervención porque no da tiempo a más. Yo lo siento mucho. Sí, y yo le pediría a Juan Carlos, que es el representante del Ministerio de Educación en Madrid, también, pues, que dijera algunas palabras porque, además, bueno, le habéis pedido muchas cosas de presupuesto, de que haya más sesiones, ¿eh? Y ya damos paso a los coordinadores también para que ellos vayan contando también cómo lo ven. Vale, pues, lo hacemos así, entonces. Que el Rey Juan Carlos, por favor, los chicos y chicas que puedan decir su opinión. Creo que ellos no tienen imagen, así que les escucharemos. Y después ya Juan Carlos, pues, si os parece, va a cerrar nuestra reunión. Y gracias por compartir todo esto. Rey Juan Carlos, no Juan Carlos. Me habéis levantado la mano, pero no se os oye. O a lo mejor, como no se os ve, no sé en qué punto estamos. También estará el Colegio Real, no sé si hay... Sí, es cierto. También. Pues, si queréis, el Colegio Real están ahí esperando. También los chicos y chicas del Real. Juan Carlos primero. Hola. Hola. ¿Puedes seguir? Hola. 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 Bueno, a nosotros nos ha gustado mucho el Muse. Y hasta en 2021 tuvimos clases de Muse, pero online, durante la pizarra. Y pero durante MUSE siempre hemos aprendido cosas, nos los hemos pasado muy bien, todo muy bien. ¿Qué prefieres, online o presencial? Presencial. Bueno, esto es por saberlo también para contarlo luego a los compañeros. Porque es mucho mejor, puedes, presencial puedes moverte, puedes jugar, puedes bailar, pero online durante la clase no puedes bailar porque están las mesas y pues por las distancias de seguridad pues, pero presencial hay mucho más espacio, puedes jugar y todo muy bien. Y también más presencial. Muy bien, pues yo creo que nos queda la Colegio Real, ¿no, José? Sí, creo que sí, al menos de los que ahora mismo están disponibles. Yo sé que queríais participar más, pero creo que es la Mónica Jal o el Pablo Rodríguez. Hola, me llamo Rodríguez y estoy en Puerto Rico. Real. Me ha encantado MUSE porque hemos hecho muchas actividades, como tenemos que fingir a una bolsa o a un globo. Y también hemos fingir a muchos animales, como conejos, camuros y pájaros. Y nos hemos divertido. Muy bien, pues la verdad es que es un gusto escucharos. No sé, Juan Carlos, del Ministerio de Educación, si quiere comentar alguna cosita. No sé si la tenemos por ahí todavía. Sí, sí, hola. Hola. Bueno, comento muy poquito porque empieza la siguiente. Y Juan Carlos, en esta ocasión, me han grabado mucho oíros. Me ha gustado mucho veros. También me gustaría ir a veros allí, directamente en Ceuta y Medilla. Como decía José y Anabel, me ha encantado oíros las cosas que hacéis. Convivís con gente de la misma que conocíais, compañeros, la actividad que habéis puesto. Convivientes con gente de la misma que conocíais, compañeros, la actividad que habéis puesto. Yo creo que queda Mohamed, que no ha hablado todavía, que le estoy viendo ahí yo. ¿Se parece a ti? Porque termine él. No sé de qué centro es. Creo que también es del rey Juan Carlos y por eso necesitamos que todo el mundo se silencie y para que pueda hablar Mohamed. No sé de qué centro es el rey Juan Carlos. No sé de qué centro es el rey Juan Carlos. Hemos hecho actuaciones y todo. El porque él nos ha enseñado mucho. Y mi cara habló con todo lo que nos han enseñado. Es todo súper guay y me ha encantado la experiencia. Y eso es todo. Pues gracias a todos, a todas. Anabel va a cerrar la reunión porque es la gerente de la fundación, que es la que consigue que todo esto funcione. Lo que los consiguen son ellos. Yo creo que con este documento que vamos a tener, pues nadie va a decir que no continúe el programa. Así es que, bueno, ahora a los mayores nos toca trasladar lo que habéis pedido, mostrar lo que estáis haciendo y, sobre todo, yo creo que nos dais vida porque expresáis lo que sentís, lo que queréis. El presente es vuestro y hay que ayudaros a construir un futuro mucho mejor para vosotros y vosotras. Y, bueno, que queremos veros pronto ahí en Ceuta y en Melilla, hacer el Día Muse en el Cursal o en el Rebellín o en Melilla la Vieja o en las Murallas Reales, que a lo mejor lo tenemos que hacer en espacio abierto por el COVID y veros bailar, cantar y actuar. Pues nada, muchísimas gracias y un aplauso grande para todos vosotros y vosotras. Muchas gracias, chicos. Hasta pronto, chicos. Gracias. 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 Gracias.